A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana de hoy en las diferentes regiones del país. A pesar del predominio de tiempo seco que se advierte en el Caribe, en Córdoba, sur de Bolívar y en el centro y occidente del área marítima central y occidental, se esperan algunas lluvias. Por su parte, en el archipiélago se espera un cielo nublado con lluvias de variada intensidad a lo largo de las islas. El cielo encapotado previsto en el Pacífico durante las primeras horas del día podría causar lluvias en el litoral y en gran parte del área marítima. Lluvias ligeras y esporádicas se prevén en algunos sectores de los Andes, sobre todo en Boyacá, Cundinamarca, Nariño, sur de Huila y Eje Cafetero. En Meta y en el occidente de Bichada se esperan algunas precipitaciones moderadas, mientras que Cazanare y en el Piedemonte de Arauca las lluvias podrían ser menos intensas. La Amazonía estará lluviosa especialmente en sectores de Guainía, Guaviare, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Finalmente la capital del país promete una jornada con cielo nuboso y lluvias en amplios sectores de la ciudad durante las primeras horas de la mañana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas en el río Mira y sus afluentes, así como en la cuenca del río Huachaca. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de las regiones Pacífica y Andina, así como en los departamentos de Putumayo, Cesar, Meta y Cazanare. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. El deslizamientos de la ciudad de Nariño y Valle del Cauca. El deslizamiento de la ciudad de Nariño y Valle del Cauca. El deslizamiento de Nariño y Valle del Cauca.